No me digas esto a mí No me digas esto a mí Ay, sentir, sentir tu voz Ay, sentir, sentir tu voz No me digas esto a mí No me digas esto a mí Ay, sentir, sentir tu voz Ay, sentir, sentir tu voz Softly she whispers a slow melody A moment ago she was dancing with me All I want is a kiss or two Oh, baby, don't go, I'm in love with you Lady, I'm falling, so please don't go My heart is empty because I love you so All I need is a night with you Oh, baby, don't go, I'm in love with you No me digas esto a mí No me digas esto a mí Ay, sentir, sentir tu voz Ay, sentir, sentir tu voz No me digas esto a mí No me digas esto a mí Ay, sentir, sentir tu voz Ay, sentir, sentir tu voz Softly she whispers a slow melody A moment ago she was dancing with me All I want is a kiss or two Oh, baby, don't go, I'm in love with you Lady, I'm falling, so please don't go My heart is empty because I love you so All I need is a night with you Oh, baby, don't go, I'm in love with you No me digas esto a mí No me digas esto a mí Ay, sentir, sentir tu voz Ay, sentir, sentir tu voz No me digas esto a mí No me digas esto a mí Ay, sentir, sentir tu voz Ay, sentir, sentir tu voz No me digas esto a mí, no me digas esto a mí Ay, sentir, sentir tu voz, ay, sentir, sentir tu voz No me digas esto a mí, no me digas esto a mí Ay, sentir, sentir tu voz, ay, sentir, sentir tu voz Yo quiero un momento contigo Yo quiero un momento contigo